La Iglesia Católica Apostólica y Romana Pues bien, vamos a entrar un momento en los niños índigo No estaremos mucho rato más, hoy es tarde Hemos tenido problemas para poder empezar técnicos Y quiero que os fijéis en esta imagen Antes hemos hablado de que ese niño veía al Espíritu Santo medio transparente y azul Niños índigo ¿Veis lo que le envuelve? Algo azul Mirad quiénes son los niños índigo Hay personas que no saben nada de ellos Vamos a leer un poco qué es El término niños índigo es utilizado en el contexto de la llamada Corriente de la Nueva Era o New Age Para referirse a aquellos niños que representan un estado superior de la evolución humana Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental Sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin Variación y selección por supervivencia diferencial Fuera de la Nueva Era, este fenómeno es considerado un mito pseudocientífico Porque carece de evidencia científica aceptable La creencia en la existencia de niños índigo Se asocia habitualmente a reacciones paternales Que surgen frente a la pedagogía y psiquiatría modernas Una de las causas observadas más frecuentemente es el pánico moral Que surge en los padres al tener que enfrentar una terapia psiquiátrica medicada para sus niños También el detonante podría derivarse del rechazo a diagnósticos de psicopatologías polémicas O de nuevo cuño Cuando estas son adjudicadas a los hijos Especialmente ante casos de hiperactividad, autismo y síndrome de déficit atencional Lo que estáis leyendo aquí es solo una leve introducción Nosotros iremos adentrándonos mucho más de lo que dice aquí Y vais realmente a sorprenderos Porque veréis que esto se está moviendo mucho más de lo que muchos de vosotros os imagináis Según sea la corriente a que adhieran los creyentes en la nueva era Así serán los atributos y la naturaleza que se describe de los niños índigo Mirad que aquí dice que esto no hay evidencia científica aceptable Luego presentaremos lo que parecen unas evidencias Que muchas personas están creyendo Y os vais a sorprender Hay quienes sostienen que estos niños poseerían habilidades paranormales Tales como la telepatía o la capacidad de leer la mente Mientras que los más moderados afirman que lo que diferencia a un niño índigo de uno que no lo es Son rasgos más convencionales Como una mayor capacidad de empatía o una creatividad incrementada El adjetivo índigo referido al color Surge de la creencia de que estos niños tendrían un aura de ese tono de azul Toma, como lo dice el Espíritu Santo, ¿no? Al menos lo que decía el niño ese En el último tercio del siglo XX se crearon escuelas para la formación de estos niños de aura azulada Que según las teorías teofísicas Debían liderar el cambio a la era espiritual de Acuario ¿Sabéis? Cuando estuvimos haciendo la conferencia en directo en Ecosí En el Palau de Firas de Girona Precisamente había en uno de los stands cercanos al nuestro Un lugar donde leían las auras Y mucha gente que ya estaba puesto Porque evidentemente en ese tipo de ferias van personas puestas en movimientos de nueva era y demás Pues yo veía siempre gente allí que iban pasando a hacerse la foto del aura Encima 20 euros Yo de eso no me enteré, gracias por el dato Bueno, la maquinita debe costar lo suyo Supongo que necesitan eso y negocio, ¿no? Pero bien, sea como fuere Hay máquinas que dicen que detectan el aura Dependiendo de los coloritos que tú emites Pues eres una cosa u otra Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Pues bien, estos niños tienen esta aura azulada Vamos a ver los orígenes de todo esto El término compuesto niños índigo Se origina en el libro del año 1982 Que se titula Comprendiendo tu vida a través del color De Nancy Anteip Una autoproclamada psíquica y sinestésica Que afirma poseer la habilidad de percibir el aura de las personas No necesita de máquina Ella solo mirando ya lo percibe Bueno, no gasta tanto con comprarse una máquina Según sus escritos Comenzó a notar que muchos niños Estaban naciendo con auras de color índigo Hacia fines de la década de 1970 Algo se cuece en esa época, ¿no? A principios del siglo XX Teip afirma que el 20% de los niños menores de 10 años Y el 17% de los que tienen entre 13 y 17 son índigo Sin embargo, ningún estudio científico apoya sus afirmaciones La idea de los niños índigo Fue más tarde popularizada por el libro de 1998 Los niños índigo Los nuevos chicos han llegado Escrito por el matrimonio formado por el medium Lee Carroll y su esposa Jan Tober Carroll afirma que el concepto lo obtuvo Conversando telepáticamente Con una entidad extraterrestre A la que denomina Kryon O Kryon Bueno Ya vamos bien, ¿eh? Ya vamos bien O sea, ya vemos sus orígenes Ya vemos por dónde vamos Características Según los creyentes del movimiento de la nueva era Los niños índigo poseerían características tales Como una mayor intuición, espontaneidad Rechazo a una moralidad estricta Y una gran imaginación Añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades Ciertos dones paranormales O poderes sobrenaturales Como la telequinesis La clarividencia La piroquinesis O la capacidad de sanación El psiquiatra pediátrico Russell Barclay Sostiene que los 17 rasgos Más comúnmente atribuidos a los niños índigo Son tan vagos Que podrían describir a la mayoría de la gente La mayor parte del tiempo Y refiere además que podríamos estar Ante un fenómeno psicológico Conocido como efecto Forer Se ha indicado también Que etiquetar a un niño revoltoso como índigo Retrasa el diagnóstico Y el tratamiento que podrían ayudarle ¿Sabéis? Alguien que estuvo presente aquí En la semana pasada Comentó Que cuando Dije de que íbamos a tratar El tema de los niños índigo Él que se ha movido bastante En ciertos ámbitos Dice que precisamente Sabe de que esto es algo Que está siendo muy difundido Y lo ha vivido Porque hay muchas personas Que ya creen que tienen niños índigo Como el que tiene churros Vamos, venga, va Niños índigo Por todos lados Pues bien Vamos a ver aún poco más De todo esto Los creyentes en la existencia De estos niños Afirman que poseen Un fuerte sentimiento Para generar Una diferencia significativa En el mundo Y se encontrarían Naturalmente inclinados A temas relacionados Con la espiritualidad El ocultismo Y el esoterismo Aún así existen místicos Que dicen haber trabajado Con niños de aura azul Índigos Asegurando que sus características Son reales Y existen variaciones De estas entre un niño y otro La psiquiatría Y la psicología Han desestimado La misma existencia De estos niños Dado que no existe Evidencia alguna De su existencia Expertos psiquiatras Afirman que los simpatizantes Con la nueva era Deberían producir Evidencia empírica Acerca de este supuesto Tipo de niños Algunos pedagogos Y psiquiatras Han señalado Que la creciente ineptitud De los sistemas educativos Para tratar la agresividad De algunos niños Y niñas Podría haber forzado A algunos padres De niños diagnosticados Como hiperactivos A acudir a los proponentes De estas teorías Pseudocientíficas Y nosotros Lo vamos a dejar aquí Veremos No solo los niños índigo Veremos también A los niños cristal No son esos Que caen y se rompen Pero vamos a ver Que hay una serie De características Que ellos dicen Que pueden identificar A los niños índigo Y sabéis A mí una persona También me escribió Diciendo ¿Qué hay en verdad De esto de los niños índigo? Porque hay muchos sectores Que están hablando de ello Y hay personas Que creen que ellos Lo son O lo han sido Y que sus hijos Lo son Y que automáticamente Se reflejan Para decir Uff Pues mi niño Es un privilegiado Y automáticamente Lo que hacen Es ponerlos En manos De este tipo De personas Que los van a llevar A todo Menos al terreno De Dios Nosotros vamos A mostrar aquí Más adelante Cuando terminemos Toda esta explicación Una serie de vídeos Sobre En concreto Uno De estos niños índigo Que está arrastrando A masas tremendamente Cautivándolos Con sus palabras Con las cosas De conocimientos Científicos Impresionantes Con recuerdos De sus vidas Pasadas Y muchas otras cosas más Que veréis que Una vez sabiendo Lo que sabemos Vamos a tener muy claro Que esto no proviene De Dios Absolutamente Para nada Y que está preparando Toda una generación Satanás Para él De un modo asombroso En el cual Lo más fácil Es que el rechazo A la verdad bíblica Sea la consecuencia Pero bien Nosotros vamos A dejarlo aquí Gracias por vuestra atención Y que Dios Nos ayude A saber discernir La verdad del error Porque continuamente Cada día Van apareciendo Nuevas cosas Satanás No está parando Sabe que le quedan Pocos años Y digo claramente Pocos años Y va a hacer todo lo posible Para confundirnos Y llevarnos Precisamente Hasta los elegidos A su terreno Que Dios nos ayude A estar firmes Y a conocer Porque sin el conocimiento Vamos a estar perdidos Que Dios nos ayude a ello Gracias Gracias.